Ya invitó 27 mil 27 mil para la base legal Se pueden sacar hasta 40 mil euros Es difícil Es solo para 10, ¿no? Sí, por eso está Jurando como loco Para mejorar estas cosas De verdad, luego sale 10 De momento no va a tener dinero Luego puede venderla Sí, sí Va a estar muy bien Mucho mejor Pero más que los otros semanas Mi abeja por todo la ¿Qué es lo que? Sí, me dejó la verdad La verdad es que me dejó la verdad La verdad es que me dejó la verdad Es solo 6 meses Ya te ha pedido el peso ¿No lo pones? Sí, me dejó la verdad Mucho mejor Si no lo haces así Yo no lo hago en la línea de vida Ya no sé qué le haces En Seragán por lo menos tengo ahí, como se dice. Vamos a sacar mucho dinero. ¿Cuál dinero te va a comprar? Tengo bancas. Las bancas que voy haciendo, voy al final. Los taxis que voy a comprar ahí. No es mucho, pagan poco. Es dinero que se puede... Cuando voy a Seragán no tengo problemas porque tengo pasajes. Con mi banco. Mira, te pones el ácido con tu marido. Sí, sí, sí. Todo lo que cobras yo, no toca nada, no toca dinero. Ahí por lo menos cuando va a montaña, si hay dos humedores, cojo no. Por eso quita muchas cosas. Voy a guardar. Voy a ir. Voy a guardar escenas. ¿Qué? Vamos a venir hoy, hermano. Voy a guardar escenas. Ya no voy a hacer escenarios. Es un tomate con arceño. Cabrón. Cabrón. Cabrón haENDO. Un tomate con panas hasta ahí, en fin aquí.